La mejor canción que tiene secreto, la mejor, yo nunca la he superado, yo espero que ahorita ustedes la canten conmigo, esta es la mejor que tengo, ¡dice! Oye, la cama calma me va a insultar, siempre me presino cuando salgo por ahí, porque ni di cuenta que es verdad que es tan pa' mí, siempre le pido al señor cuando salgo por ahí, que me proteja porque es tan pa' mí. Ahora soy un bifondo, un muerto que cae, soy un guantama que cuando cae solo se levanta, mucho quiere matarme, manda en mi cuerpo, ¡oye! Nadie me dio comida cuando es mi barriga, ¡toma! Tanto me muerde en la calle, yo comí muchas luchas, yo lo que tengo que lo perejo, como los viejos tiempos dominicanos con tu mano arriba, ¡súbre el coño! Lo que va mañana por la parada dominicana dice, tan esperado que me quiten el chaleco, ¡vágame plomo! Me tienen envidia, ¡nuestros palomos! Tan esperado que me quiten el chaleco, ¡vágame plomo! Me tienen envidia, ¡nuestros palomos! Wow, muchas gracias por el apoyo que me dieron, los más... Los que... Los que yo mucho. ¡Vámonos! Los más que me producen en Tecundi. Ok, tienes señapa. ¡Dice! ¿Cómo es? No lo oigo. El tercero fue la vencida. Y el cuarto me dice, ¡cate! El primer día me hiciste falta. El segundo techo, lo máximo producido. El tercero fue... ¡Con la mano arriba del mundo! Los que están gozando dice, ¡coye! ¡Sacarse, sacarte de parada! ¡Cantando conmigo, mami! ¡Dice! ¡Cantando conmigo, mami! ¡Dice! ¡Cantando conmigo, mami! ¡Dice! ¡Cantando conmigo, mami! ¡Para que me mate el dolor! ¡Que me mate el alcohol! ¡Me voy para la calle! ¡Voy explota botella! ¡Esto es lo que dice! ¡Dice! ¡Adiós! 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 Gracias.